Ahorita estaba viendo un clip, güey. Es que hay un chingo de... No sé si viste ahorita... Hay tanto de madre. Hay tanto de madre. Hay tanto juego. Ahorita yo estaba viendo todo eso y vi un clip en donde a Peter, güey, volvieron a meter lo del evento que no pudimos hacer. Ajá, que abre un cofre y lo vuelve a abrir, ¿no? Sí, güey. Ajá, güey. Y yo dije, verga, con razón. Nosotros no hacíamos puntos, güey. O sea, porque nosotros agarramos un chingo de cofres y ni así pudimos, ¿sabes? Está como la programación esta de que te encargaban en la escuela y que tenías que hacer una calculadora y sumabas. Y ponías uno más uno y ponía once, güey. Once, güey. Ponía nan. Sí, sí, syntax error. Una pendejada así, ¿no? Ay, Dios mío. No, puede que está fuerte. ¿Twitch emote? Ajá, Twitch me metió un emote.